Nací para ser maldito Mi visión son las mujeres, las cervezas y el tequila Para mí no existen leyes, cuando ayudo en la parranda No vale que me critiquen, a nadie les pido nada Como que les me divierto, y que se arranque la banda Tóquense jefe de jefes, después a mis enemigos Tóquense un puño de tierra, si para morir nacimos Tóquense nadie es eterno, con el compadán Chalino Para mí no existen leyes, cuando ayudo en la parranda Me vale que me critiquen, a nadie les pido nada Como mujeres me divierto, y que se arranque la banda Tóquense jefe de jefes, después a mis enemigos Tóquense un puño de tierra, si para morir nacimos Tóquense nadie es eterno, con el compadán Chalino Tóquense nadie es eterno, con el compadán Chalino Tóquense nadie es eterno, con el compadán Chalino